Que bendición, que bendición, que gran bendición que Dios nos dio El Padre nos ha dado una gran bendición porque es el placer Que bendición, que bendición, que gran bendición que Dios nos dio El Padre nos ha dado una gran bendición porque es el placer Aleluya, Aleluya, demos de toda la gloria Aleluya, Aleluya, demos de toda la gloria Asombrosa bendición, el Padre ha dado Aleluya Asombrosa bendición, el Padre ha dado Aleluya Que bendición, que bendición, que gran bendición que Dios nos dio La bendición del Padre en su providencia Él nos ha dado Que bendición, que bendición, que gran bendición que Dios nos dio La bendición del Padre en su providencia Él nos ha dado Aleluya, Aleluya, demos de toda la gloria Aleluya, 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 demos de toda la gloria Asombrosa bendición, el Padre ha dado Aleluya Asombrosa bendición, el Padre ha dado Aleluya La más grande bendición es el amor que el Padre nos dio Encantados estamos y cantamos al Padre Aleluya Con voz fuerte cantemos al Padre Aleluya Cantemos al Gran 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 Padre Aleluya